ya todo está listo en casa de kenya y larry para celebrar el cumpleaños de la bebechi con compras de último momento se les llegó el día de celebrar a dalet que cumple 4 añitos y pidió fiesta de barbie y unicornios la celebración la llevarán a cabo en el patio trasero de su residencia y la más feliz por supuesto es la cumpleñera quien pidió un enorme brincolín y espera con ansias recibir más sorpresas que tal y en este vídeo te hago un resumen de cómo van hasta ahora los preparativos hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme qué opinan comenzamos vean la compañera amaneció lavándose los dientes vean y ya más tarde le vamos a poner su outfit de barbie y unicornios y tú mi amor cómo amaneciste el corazón cómo amaneció mi bebé la bebé de la casa la más chiquitita ay 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 dime dime vean ahora se está maquillando la birthday girl qué hermosa te maquillas corazón wow a ver voltea por acá hermosa te amo oh wow me encanta hermosa la bolsa de barbie wow esto es si veo el sticker qué hermosa y tú la coloreaste ¿verdad? sí la coloreé wow ¿todavía es que es un sueño de la bebé Chi? ¿sí? ok vente vente para que le digas happy birthday ven acá ven para que le digas happy birthday ven y vean llenamos estos de aquí de glosses llenamos estos de acá de lip oils porque los voy a tener aquí siempre llenitos para que nunca falte el lip oil y los lip glosses son como dulcecitos yummy kardeşim yum quien cumpleaños hoy la bebé Chi a la bebé Chi le traje su reg...... a ver enseñanos a todos la sorpresa que te traje enséñales enséñales mami otra bebé A ver, enséñales tú. Tú, tú, abando. Miren muchachos, le traje esa Barbie. Le traje esa Barbie. Anda con un chicle. Hoy cumple cuatro años mi bebé, ¿verdad, mi amor? Pero le tengo otra sorpresa. Te amo, ¿eh? ¿Y cómo me vas a dar? A ratito, en tu party, allá atrás. Pase bonita. ¿Eh? Más ratito, más ratito. Sí, más ratito. Te amo. No te puedo decir eso. Dígame. Déjala pienso. Dígame. Es algo muy bonito. Dígame, ¿qué es? Es algo de Frozen. Ahí está. ¿Frozen? Oh, wow. Mi amor, ¿estás comiendo plátano? Muchachos, alzar y ya comen plátano, fresas, berries. Luis. Uh. No me está viendo la tela. Llegamos acá, gracias a Dios, señor. Sin dormir, pero ahorita, mira. No hay como dormir en tu cama, Dios. Hola, mi amor, buenos días. Hola, buenos días. En pijamadita. Ya me voy a. Y la festejada que está viendo, el brincol y le van a poner la viejona. ¿Qué andas haciendo, bebechi? Lo bueno es que no pican el verga. Dile que no te he invitado a tu fiesta, dile. No te has invitado a mi fiesta, dile. No, no podía salirse, porque chocaba con el espejo. Bueno, ya saben, nosotros siempre todo, last, mene, de último momento. Tengo que ir por el hielo, por las sodas, jugos, aguas. Vean, lip oil. Amo este, es wet. Es el que está pink, 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 pink. Rosita bajito. Los amo. Yo teniendo maquillada, traigo el filtro. Y vean, van a sentir bien bonito tener un producto que van a poder usar todos los días. Que van a sentir los labios hidratados, bonitos. Y ya fue la pinta. Dalsari. Venimos a comprar, vamos a hacer unos tacos y pollos a la bebechi. Venimos a agarrar los dulces también. Gracias. Gracias. Gusto saludarla. Igualmente. Gracias. Gracias. A ver, acá me lleva los dulces. Y yo acá llevo las aguas. La paleta payaso no puede faltar porque a la bebechi le gusta mucho. Guau, bebechi. Guau, bebechi. Acá está abierta. ¿Quién cumple años hoy? Cuatro años cumples. Bueno, ya dormimos un ratito. Aquí hay princesas así dormiditas. Voy a ver cómo van acá atrás. Está dormida misma. Hoy hay partido, señor. Y aquí me voy a chingar yo. Ya se ve bien el cuadro allá. Qué bonito el brinco. Brinca, muchachos. Qué bonito el brinco, brinca, mamá. Sí, de un poquito. Está encantada la bebechi. Está miedo. No, vámonos. Una, dos, tres. Vámonos. No, no, no va a pasar nada. Vámonos los dos. Vámonos, tú primero. Dale. Cachiloa. Ahí voy yo. Agua. El brinca, brinca de la bebechimosa. ¿Estás feliz? Sí. Yo también. Qué bueno, mi amor. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!